Comerciantes, principalmente aquellos establecidos en la calle García Moreno, acudieron la tarde del jueves 11 de marzo al Palacio Municipal, donde fueron recibidos por el alcalde y otros funcionarios. Estaban indignados porque en la mañana de ese día, la Comisaria Nacional, junto a agentes policiales y de apoyo ciudadano, recorrieron los locales exigiendo a sus propietarios el retiro de objetos de las veredas en cumplimiento a la ordenanza vigente. Señalando que en función de la ordenanza de uso de suelo aprobada por el municipio, tendrán que retirar todo el elemento vitrina, maniquíes, bancas y todo lo que se ha estado colocando en la vereda, en los postales, en el espacio público, lo cual ha causado naturalmente malestar por cuanto esta ordenanza se intentó socializar o se socializó con un grupo bastante reducido el 2 de octubre del año pasado. En ese momento recibió un rechazo rotundo de parte de los asistentes y de quienes vía online o por Facebook Live opinamos de siquiera tuvimos ningún tipo de respuesta. Y señor alcalde, en ningún momento hemos querido, como les digo, tratar de hacerles daño a ustedes, hemos sido muy flexibles, señor alcalde, nosotros. Hemos dejado que estén las bancas de ahí porque es un momento de descanso también de las personas. Pero hay gente que abusa, por decirle, hay personas que abusan, que ya sacan sus sacos de papas, sacos de poroto, sacan a la vereda. Y hay gente que ahora en invierno se botan a la calle y no pueden caminar por la vereda. Entonces eso sí molesta, por decirle. El reclamo se enfoca precisamente hacia que los vendedores legalmente establecidos no tienen apoyo de las autoridades y son quienes pagan los impuestos, mientras que los ambulantes recorren sin control la ciudad, a pesar de que se dice que tienen espacios asignados a ellos. Nos molestan demasiado y no hay control, en verdad, de los vendedores ambulantes. Y nosotros que generamos impuestos somos molestados cada rato. Nosotros tenemos nuestros negocios, nuestros comercios, tenemos que exhibir el producto. No estamos exhibiendo en toda la calle y en toda la vereda. Entonces, si nosotros no podemos exhibir el producto, como los vendedores ambulantes sí. Esto debe quedar muy claro. Los ambulantes, créanme, son respetuosos, son respetados estas personas, pero nosotros los hemos preparado para que venden allá. Y esta es la tierra de Girón. Y por eso queremos que haya una normativa que se respete. Pero ustedes tienen que ayudar a que se respete. Y eso tenemos que actuar. Comisario, con los agentes de apoyo, policía, comisaria. Los ambulantes no tienen permiso para estar en la calle. Tienen que ser puestos en el lugar que corresponde o si no se van. Pero ahí ustedes tienen que respaldar eso. Pero hay gente que sale a defender. Eso no está bien. Se paran en carro, o sea, no tienen ni un poquito de respeto a los negocios que están enfrente. Justamente se paran ahí. Y no es que, digamos, que porque uno se tiene el negocio y no quiere que nadie más venda. A lo contrario, todo el mundo sale a buscar el pan de cada día. Pero, como bien dice usted, tienen a dónde asistir ellos a vender. En esto, comisario, el artículo 11, que es obligación de ustedes con los señores ambulantes, lastimosamente tendrán que venir a los despachos que están preparados en el mercado, que pueden venir a vender ahí, pero no en la calle. La ordenanza que reglamente el uso de la vía pública en el Cantón Girón, aprobada en segunda instancia en enero, trae malestar. El pedido es de que se revea esta ordenanza. No persigue ningún objetivo en pro de la ciudadanía. Posiblemente recaudar para la municipalidad, pero para la ciudadanía afectada por la pandemia y por la crisis económica, no nos viene bien esto. Entonces, sí quisiera sobre todo sacar a limpio las cosas y tener el compromiso de ustedes que mientras se revea el poste de ustedes esta ordenanza, se permita continuar tal y como había estado antes. Pongan el oficio, nosotros como consejo, revisamos, decimos, vean, entonces nos damos un mes de tiempo para crear una mesa de trabajo al respecto. Reunirnos con ustedes, ver los espacios que necesita don González, que necesita usted, que necesita usted, pensando también en la gente que pasa por allí. Si, acordamos, una reforma en la que diga, vean, será en estas condiciones, en estas medidas. Pero eso, vean, eso ya aprobado aquí, se respeta, eso es legal y nadie tiene que molestar, ni comisario, ni comisario, ni nadie, porque ya está dentro de la norma, está autorizado. Pero eso no les da propiedad, solamente el uso. Con 49 firmas de respaldo, el oficio fue presentado el 12 de marzo, en el que dice, Ponemos de manifiesto el profundo malestar que ha generado tanto la aprobación y consulta de la ordenanza que reglamente el uso de la vía pública en el Cantón Girón, como las determinaciones establecidas, por considerar que el objetivo es la recaudación económica.